Música Se gozaba en los jardines Sobre las flores me paraba Y eso sobraba el tono A la luna de hoy Música Feliz la mariposilla Música Es que mi vida es poqueta Crecía una flor de almendón La vida fue el sol Música Pero llegó Coleccionista Música 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 Y sobre un jardín de flor Que aprisionó a nuestra reina Música La clavó con alfiler Música 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 Y la llevó a su museo Ay, de breve, belleza muerta La maldosa Lloraba Por la floreta Sobre un clavel se pasó Y una mariposa blanca Ay, el clavel se molestó Blanca la mariposa Y rojo el clavel Ay, rojo Como los labios Sobre un clavel se mozó Y una mariposa blanca Y el clavel se molestó Blanca la mariposa Lo vuelvo a ver Ay, rojo Como los labios Que quiere Cruceré Y una mariposa blanca Y una mariposa blanca